Temprano el torastro, el árbol cayó Su piel en la rosa, dorado del sol Vendirse la suerte de todo frutal A oricias de un río, su fe lo hizo llegar Dicen que en este valle los duraznos son bellos sueños Pasó cierto tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar Una melodía muy triste en el sol Que así le lloraba desde su interior Me encanta es tu carozo Pues tu cuerpo al fin tiene un alma Y si tus seres tallan, será un corazón el que salve Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alma La brisa me lloró, la brisa llegó La noche en el tiempo, sus horas cumplió Y al llegar el alma el carozo cantó Partiendo el corazón, que el río cayó Y al durazno partido, ya sangre no está bajo el agua La noche en el tiempo, ya sangre no está bajo el agua Gracias.